...que dice, hijo mío, no desperdicies tu vida el odiar y tener miedo. Bueno, pues, yo creo que ese es el mejor consejo. No hay que dedicar la vida a odiar y a tener miedo. Hay que pretender amar, o por lo menos respetar, y desde luego no desperdiciar la vida y el miedo porque es inútil, ¿no? Ya lo dijo el Julio César de Sextio, el cobarde muere cien meses y el valiente solo una. Entonces, al que no le guste la muerte no debe ser cobarde porque está siempre en compañía de la muerte.